A partir del pasado 17 de abril, 132 mil estudiantes de secundaria y preparatoria del Estado participan en la estrategia en el aula, prevención de las adicciones. La finalidad es prevenir y evitar la presencia, así como el consumo de drogas entre las y los estudiantes de la entidad. Nos interesa mucho preservar la salud del Estado, de que ustedes estén conscientes del daño que se hace si alguna persona llega a caer en las drogas y cuánta gente ha muerto también por ello, son la base primordial por la que trabajamos. Estas acciones, que también se llevan a cabo a nivel nacional, son una oportunidad para mejorar las condiciones educativas e incluso de atención emocional, en un trabajo coordinado con directores, supervisores, comunidad estudiantil y sector salud para eliminar y prevenir el consumo de las drogas. Una vez más requerimos de los maestros y las maestras para que nos ayuden con su orientación en las aulas, para que nos permitan desde su espacio educativo, desde su espacio de formación, ir incidiendo en cada uno de los salones de las 383 secundarias, secundarias generales, secundarias técnicas y telesecundarias. A los 73 mil alumnos de nivel secundaria, se suman 59 mil de nivel media superior, los que formarán parte de esta estrategia. Estamos pues en una estrategia integral, que lo que busca es atender a los jóvenes y a las señoritas desde los niveles tempranos. Estamos en una estrategia muy muy importante, con la idea de hacerle ver a los jóvenes que el fentanilo a la primera te mata, la metafetamina te engancha, los vapeadores, neta, son tóxicos, el cannabis, es decir, la marihuana, sí te daña, el tabaco te afecta a ti y a todos, el alcohol, cuídate, no inicies, las benzodiazepinas no son un juego. En coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se buscará la certificación de escuelas como espacios libres de violencia, así como la capacitación de maestros para formar mediadores en los centros escolares de educación media superior y básica. En este sentido, autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado señalaron que con el inicio de esta estrategia, se reforzarán las acciones que llevan a cabo entre su comunidad escolar, apoyados de la guía para docentes, con información a actividades diseñadas en temas de drogas y su clasificación, fentanilo, metanfetamina, papeadores, cannabis, alcohol, tabaco y biodensapinas. Cabe señalar que Tlaxcala es el único estado donde no existe registro de consumo de fentanilo. Con información de Edith López, Ahora Noticias.